Atención mujeres, 3, 2, 1, vamos 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 ¡Vamos Mariana! ¡Apúrate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Mariana! ¡Vamos Mariana! ¡Dale! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Manny! ¡Aquídate! ¡Dale! ¡Vamos, hasta el final! ¡Vamos, campeona! ¡Vamos, cuarta! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Oh, shit! ¡Aquídate! ¡Vencamna! ¡Aquídate! 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 ¡Vamos, Dummy! ¡Vamos, Dummy! Tengo que dejar de fumar. A por frente. Tengo que dejar de fumar. Claudito. Tengo que dejar de fumar. Bueno, la prueba era bastante compleja, exigía mucha resistencia y impartabilidad. Tenía un factor que era súper importante y que era la utilización de las piernas. Ya el segundo testimonio se empezó a sentir el cansancio y nada, traté de pasar el umbral del dolor y terminar lo más rápido posible para poder tomar el dorado y tenerlo en mis manos. Bueno, la competencia me pareció buena. Lo que hizo la Angélica no me importa mucho. Haber salido tercera me hubiera parecido mejor porque salir segunda y estar en el futuro y estar con dos personas que a lo mejor no tengo mucha afinidad como con los que tengo con el pasado. La prueba no fue fácil. Yo ahora estoy con problemas de salud, con inhalador y todo, entonces me gusta respirar un poco y este tipo de pruebas me agota más de lo normal. Pero igual la he entretenido hacer este tipo de pruebas. A ver, la acción de Angélica, ella una vez me lo comentó, pensé que lo podría hacer en alguna oportunidad. Bueno, no sé qué le estará pasando ahí, igual lo agradezco y quizás por eso también me relajé. Lo que hizo Angélica no lo noté durante la prueba porque estaba súper concentrada en poder llegar y no llegar al último. Pero después me di cuenta que creo que ella colocó la bandera al final, pero llegó segunda. No sé con qué objetivo lo hizo, creo que porque se quiere ir a duelo, que es siempre lo que ella pide, irse a duelo. Pero la verdad que creo que arriesgarse en estas instancias donde ya estás tan cerca de la final y pedir un duelo en las individuales, creo que igual es arriesgado, pero si a ella le parece que eso le aporta, bueno, está bien. Comienzan las individuales, llegué quinta, sabía que la última persona que llegara iba a ser la primera nominada. Y nada, estoy ahora dispuesta al duelo y ya qué pasa nomás. Por decisión del público, el protegido de todos los tiempos es... Andrés Lonton. ¡Gracias, público! ¡Gracias, público! ¡Gracias, gente! ¡Gracias, gente! ¿Qué me tienen? ¡Inmortalizado! ¡Una vez más! Bueno, a disfrutar, a sentirse orgulloso, a disfrutar de todo... ¿Muy en China también? ¿A China? Sí, ¿no? Los de azul nos vamos a China. ¡No! Por ahora sí puedes circular por todos los lugares de mundos opuestos, es decir, por el pasado, el presente y el futuro. Menos por China. Estás inmune, que es muy bueno, te permite respirar mejor, mucho más tranquilo. Y nada, así que a disfrutarlo, a pasarlo, es una muy buena competencia, muy buena ley. Gracias, Gatita. Se agradece. Bueno, muchachos, gracias a todos, que pueden volver a la casa. Gracias, chicas. ¡Felicitaciones! 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 Bueno, el apoyo del público lo tomo de muy buena forma. Creo que como te lo dije anteriormente Es muy motivacional Sobre todo a esta altura En que estamos en la recta final Si pudiera agradecerle uno a uno A toda la gente que vota por mí Te juro que lo haría Es una aliciente súper importante a esta altura Creo que mentalmente te ayuda mucho Agradecido infinitamente Yo sé que ahora no está la Vilma Y la motivación ya para cruzar otro mundo No es como antes Pero claramente en este momento Más que cruzar otro mundo Me sirve el tener el cariño de la gente Creo que eso no tiene precio Y nada, aprovechar esta semana Cruzar el pasado Compartir con la otra parte del grupo Despejarme un poco Entrenar y tomarme esto De una forma que me ayude a mí Para meterme mucho más en la competencia Creo que eso es lo más importante de todo Que esto me va a ayudar a enfocarme En la recta final que ya no queda nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!